Cuando yo entré allí, yo era economista y estaba muy enfocado en el área de finanzas. Entonces, cuando empecé a recibir un poco de elementos, y yo recibía un caso, por ejemplo, de logística, ¿logística? ¿Y eso cómo se come? Muestra a ver, y empieza uno el caso, yo no entiendo esto. Entonces viene la ficha técnica y le hace la técnica, ahora sí. Pero aún así, cuando uno no es experto en eso, pues llegaba uno con el caso bastante tibia la preparación y salía el profesor la primera y le pegaba a uno una zarandea ahí tremenda y veía a uno y explicaba y dice, oiga, qué tema tan bonito, yo nunca me había percatado que la logística fuera tan importante. Y él hacía ver muy importante y muy fácil, siempre y cuando uno la estudiara y la entendiera. Entonces empecé a uno a cogerle el ritmo a la logística. Y después llegaba la otra por allá a hablar de marketing. Marketing uno, no sé qué. Y uno, a ver, ¿y cómo es este tema? ¿Y cómo empata esta logística con esto de acá? Después venía Teresa, me acuerdo que nos dictaba finanzas. ¿Y cómo este tema de finanzas empataba con lo que estábamos viendo aquí? Y después en el semestre siguiente empezaba a ver uno otras áreas y todas empezaban a interactuar y uno a decir, ¿cómo yo no pude haber ilustrado antes que había tantas áreas tan importantes dentro de la organización, todas tan importantes, y cómo yo saber que me estoy preparando para poderlas entender todas? La idea no era desde luego salir de ahí, pues, ejerciendo uno todas, pero sí poder saber que tiene uno la capacidad de tener una discusión clara, amplia, sustanciosa y rigurosa de cada uno de esos temas. Y realmente cuando terminamos creo que todos sabíamos que nos habían formado para la alta dirección. ¡Gracias!